Hola, hola, hola amigos. Aquí está otra vez, youtubero argentino con una nueva propuesta. Pollo al disco. Simple, bastante común en estas zonas, pero algo rico y barato. En unos instantes, ya largamos. Ya está el disco bien lavado, ya está todo preparado para alargar. En unos instantes, cuando llegue el camarógrafo, largamos. Bueno, ha llegado el momento. Y con la varita mágica... Ahí está el fueguito. Hoy es con leña. Se podría hacer también con gas, pero en esta oportunidad va a ser con leña. Vamos a esperar que agarre bien el fueguito. Ya vamos a poner el aceite. Bueno, ahí ya hay humito. Le ponemos bastante aceite. Porque el proceso es diferente. Hay que dorar todas las presas. Una vez que está dorado, hay que ir sacándolo. Hasta que terminamos y después volvemos a armar el disco. Mientras tanto, una toma de lejos. Miren cómo está el fueguito. Se va queriendo. Esperemos que no me haga humo dentro. Esto está todo cerrado. Ya vamos a ver qué pasa. Esto es pollo al disco. Youtubero argentino. Bueno, ahí tenemos los ingredientes. El que es infaltable. El pollo ya está trozado. Trozos pequeños. Ahí tenemos las especias. Ajo deshidratado. Romero. Una mezcla de chimichurri. Una mezcla para pollo. Vamos bajando. Vemos las arvejitas. Ahí tenemos cebolla de verdeo y apio. Acá tenemos cebolla común, ya cortadita. Tenemos los ajíes rojos, dulces, no picantes. Estos son de marzo, los tenía en el freezer. Y por supuesto el azar. Así, una toma general. General. Tipo dron. Y bajamos. Así que esta es la receta del pollo al disco. Acá en Argentina es muy común. Muy simple. Y se hace siempre. Se hace siempre. Es muy rica, muy barata, muy económica. Bueno. Ya va queriendo. Ya el fuego está bien encendido. Se va borrando el sello. Reserva de leña tenemos. Bastante. La hemos guardado porque en cualquier momento llueve. Así que bueno. Esperamos unos instantes y ya empezamos a freír el pollo. Bueno. Ahí está que habla realmente a toda otra cosa. La leña está consumiendo rápidamente. No hay que hacer amontonamiento para que se dore. Porque si no sale así que helado. Sale tan cualquiera. La leña se está consumiendo rápidamente. Porque no es leña, es maderita. Son caguitas de descarte. Porque. Se sienta que te gusta. Se duran. Bueno. No hay que hacer. No hay que hacer que me quene. Se está consumiendo. No hay que hacer. Como está bien, bien doradito, sacamos esta tanda y ponemos otra. Tuvimos que mermar un poquito el fuego porque estaba bastante bravo. Esas maderitas no aparecen pero calientan bien. Bueno, cayó el camarógrafo, estoy trabajando y filmando, pero lo más triste es que el camarógrafo va a venir otra vez. Ahí estamos sacando el pollito bien dorado. Bien doradito. Bueno, no queda nada en el disco, solamente la caramelización. Y ahí ya está, ¿ves? Bien doradito. Ahora agregamos el otro. Bueno, ahí continuamos. Ya tenemos la otra tanda que va cambiando de colorcito y va queriendo. Volvemos en el momento de poner las verduras. Bueno, ahí estamos con el camarógrafo. Vamos removiendo para que no se entiende. Youtubeero argentino, ahora sí con camarógrafo profesional. Bueno, en cinco minutos más estaría el pollito dorado. Lo sacamos, lo sacamos, limpiamos el disco y volvemos a armar ya con las verduras. Esto es Youtubeero Argentino. Pollo al disco, al estilo de mucho. Y acá tenemos al camarógrafo que debería haber venido diez menos cuarto para alargar y se durmió. El padre que es camarógrafo jubilado y el hermano también camarógrafo. Son todos de familia profesionales de la cámara. Ahí vemos las verduritas, los condimentos y el camarógrafo. Bueno, acá estamos sacando, bien doradito el pollo. No se preocupen, no está quemado, está doradito. Estos pollos son de Heritario, Instituto Técnico Agrario Industrial. No son pollos congelados, no son pollos de supermercados. Es una maravilla. Espero que no le tiende el pulso al camarógrafo. Ahí está el pollito que hemos separado, bien doradito. Ahora vamos a limpiar el disco. Solamente tiene que quedarlo caramelizado. El aceite lo sacamos todo para que no sea tan pesado. Bueno, ya sacamos casi todo el aceite. Ahí ponemos la verdurita, ponemos el apio, la cebolla de verdeo. Y ahora, si vemos que hace falta un poquito de aceite, le volvemos a agarrar. En el mundo. Esto se va a ir continuando y va a ir ahí pegando la caramelización que hay en el fondo del disco. En un instante ponemos el polo. Hacemos un acercamiento. Bueno, ahí retomamos. Ahí tenemos las especias. Ajo deshidratado, romero deshidratado, orégano, churri y alguna otra cosita. Y le ponemos el pollo. Y le ponemos el pollo. Vamos a otro lado. Ese alegrito no dice nada. El pollo este había tomado. Y para que salga más jugoso, la sal se la pongo recién ahora. ¡Youtubero argentino! ¡Pollo al disco! ¡Suscríbete! Y le echamos un poquito de cerveza, porque le está faltando jugo. Lo que falta de esta cerveza se la tomó el camarón. Se va secando un poquito. Esto es pollo al disco. Bien doradito. Bien doradito. Pollo al disco. El youtubero argentino. Alta calidad. Ahí está bastante, la verdura bastante cocinadita. Le ponemos las cervejas y esperamos los comensales. Bueno, amigos. Ya están las cervejitas bien calientes, la verdurita. Estamos esperando a los comensales. Y largamos. Esto fue Youtubeero Argentino. Pollo al disco. Suscríbase. Hasta pronto. Chau. 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 Chau.